Música Ahora nosotros nos vamos a dirigir al muelle del lago Titicaca y una recomendación si tú quieres venir del centro de la ciudad de Puno te recomiendo, te recomiendo que vengas con un taxi porque la verdad aquí no pasan muchas combis porque yo he tenido que bajar al fondo y de ahí obviamente venir caminando, caminando, caminando y aquí en esta parte ya obviamente está cerca al muelle del lago Titicaca que está por la parte de allá así que acompáñame y vamos a ver qué es lo que encontramos hacia el muelle del lago Titicaca con tu amigo Peruvian Friend claro que sí, espero que la lluvia no nos toque esta vez porque si no vamos a terminar mojaditos así que esta calle te la presento para que tú obviamente también lo reconozcas si puedas pues decir ah ya estoy cerca al muelle del lago Titicaca claro que sí que no nos toque esta vez así que no nos toque esta vez aquí estamos caminando hacia el muelle del lago Titicaca y creo que vamos a pasar por este ladito vamos a entrar por esta parte para llegar también al muelle o si no también puedes ir directo, directo, directo pero obviamente como estás con Peruvian Friend claro que sí vamos a ver qué es lo que encontramos por esta partecita a ver ahí hay lanchitas también me imagino que puedes subir en familia solo en grupo con tus amigos con tu novia y por favor no seas pillino vayas a subir con tu trampita por favor ya ok entonces seguimos ahí puedes subir con los barquitos y el paisaje pues es muy pero muy bonito ahí puedes observar la Universidad de Puno si no me equivoco es la que está allá así que si tú eres puneño a ver déjame saber es la Universidad Nacional ¿cierto? déjame déjamelo aquí en los comentarios para obviamente para poder leerte creo que estoy en lo cierto no creo que me esté equivocando así que entonces vamos vamos conociendo este bello muelle obviamente pues felizmente felizmente el clima está a nuestro favor ahí vemos un farito detrás nuestro y obviamente tienes que tener muchísimo cuidado al estar caminando por aquí no te vayas a resbalar no te vayas a mojar y obviamente no queremos accidentes claro que sí que respeta el medio ambiente obviamente mira que bonito la verdad ¿ves? que bonito que chévere es recorrer el Perú formidable conocer más y más lugares y lo más importante respetando lo que tenemos como peruanos y si eres extranjero también claro que sí tienes que respetarlo obviamente yo creo que mi palabra favorita es obviamente ¿no? obviamente pues claro que sí así estamos llegando a ver el faro y la verdad qué bonito pues es el departamento de Puno muy bonito por cierto ¿no? su comida los lugares también lo que está siendo muy conocido es la selva de Puno pero obviamente pues de aquí del centro de la ciudad así está muy lejos está aproximadamente a 5 horas pero ya habrá otra oportunidad para dirigirnos hacia ese bello lugar a ese bello destino y ahí está detrás con ese farito y nosotros vamos a seguir recorriendo este muelle desde el lago Titicaca ¡Gracias! 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 y siguiendo nuestra visita obviamente con el faro al costado aquí hay unas letras que dicen ¡Bienvenidos al malecón de los incas! ¡Bienvenidos al malecón Bahía de los incas! ahí está obviamente lo puedes leer puedes tomarte fotos y tú te preguntarás ¿dónde estará el malecón? el malecón es todo lo que ves por allá directo, 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 directo he visto algunas personas que están manejando bicicleta o también están conduciendo su motocicleta puedes ir directo, directo, directo y obviamente pues también pasear ¿por qué no? claro que sí, así recuerda aquí una vez más con el faro ahí detrás de nosotros aquí vemos un monumento muy bonito no sé no lo sé pero yo pensé que era Miguel Grau ¿no? el caballero de los mares a ver voy a observar aquí encontramos por aquí o si será Miguel Grau oye me parece pero por la barbita no sé a ver la gente punilla que está por aquí ahí está el monumento tú me puedes decir por favor quién es aquí en los comentarios debajo y si me estoy equivocando obviamente estamos para aprender como debe ser ¿no? oye verdad parece el caballero de los mares está señalando así mire para allá oye la verdad que hay un un camino me hace parecer un camino naval como ahí en Lima también y bueno pues no ahí está el caballero dándonos su bendición y obviamente por haber llegado sanos y salvos aquí al molle del lago Titi Caca vamos a seguir oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡El lago! ¡La la 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 lago! ¡Titi Kaka! Oye, por cierto, de verdad que cuando era niño, pues, ¿no? Nos enseñaron, pues, sobre este lago. Y una cosa es que te enseñen en el colegio y otra cosa es que tú navegues por ahí, pues, ¿no? Puedes llegar a Los Uros, Taquile, Amantani y seguro otra isla por ahí, mucho más al fondo, mucho más al fondo, mucho más al fondo. Pero obviamente eso ya es tarea para que tú puedas descubrirlo, pues, ¿no? Ahí obviamente también vas a poder encontrar las casetas donde tú puedas tomar los tours en mención. Los Uros, Taquile, Amantani. Ahí obviamente, pues, a tu gusto, a tu preferencia. O donde tú, obviamente, quieras también comprar tu tour. La verdad, estoy muy, muy contento de estar una vez más por aquí en Puno. Y esta vez, sí, obviamente, esta vez ya estamos haciendo este recuerdo, este video. De verdad que va a quedar grabado para toda la gente viajera. Y si tú has estado aquí, entonces me vas a comprender a la perfección. Porque Puno, de verdad, por sus imágenes, por sus letras, por sus costumbres, encanta. Claro que sí. Y ahora vamos a ver lo que hay detrás de las letras del Titicaca. Ahí hay un barquito, qué bonito. Y obviamente, pues, está oscureciendo. Pero gracias, pues, a los postes de luz que podemos grabar de una forma muy clarita. Ahí está el lago Titicaca. Oye, qué bonito, por cierto. Así que aprovecha, pues, ya si estás en la ciudad de Puno, tienes que venir aquí. Ya si no vienes ya no te pases, tampoco, tampoco. Oye, pero ahí hay una embarcación, mira, que está viniendo. ¡Saludos, embarcación! Oye, está viniendo. ¿De dónde estará viniendo? ¿De los Uros? ¿De la Amantani? ¿De dónde? ¿De Taquile? ¿De dónde? ¿De Taquile? ¿Está viniendo por ahí? Así que vamos a seguir amando para todos ustedes aquí en el lago Titicaca. ¡Gracias! 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 Y de esta forma terminamos nuestra aventura aquí en el muelle del lago Titicaca, con las letritas del lago en mención. Recomendable venir aquí con tu familia, solo, con tus amigos, con tus amigas, con quien tú desees, desde el muelle del lago Titicaca, con todas las letritas aquí, vas a tener una vista muy, pero muy bonita. Así que, tu amigo Peruvian, Peruvian, ya se nos está yendo la luz, te recomienda que vengas aquí al muelle de este bello lago. Ya, obviamente, la oscuridad está aquí, nos acompaña, obviamente, como debe ser. Oye, esa palabra, obviamente, ya está, pues, muy repetitiva, ¿no? Pero, obviamente, me gusta, obviamente, ¿no? Así que, ya nos despedimos de este muelle, allí está el faro y el caballero de los mares, que está en la parte de allá. Así que, el lago Titicaca y tu amigo Peruvian Friend se despide de este bello departamento. Muchísimas gracias, Puno, y, obviamente, es recomendable que vengas aquí a visitar este lindo departamento. ¡A conmigo será hasta nueva una oportunidad! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!